La Larva y el Pantano La Larva y el Pantano es una muestra que propone un diálogo entre las obras de Julia Padilla y Liv Schulman, especialmente para la sala del segundo piso del nuevo espacio de la Fundación Andreani. Desde un primer momento decidimos trabajar con el espacio arquitectónico de la sala, que tiene características muy particulares, es muy diferente a un cubo blanco y está muy presente la huella de Clorindo Testa, el arquitecto que diseñó el edificio, y tiene características como elementos estructurales a la vista, las paredes de hormigón, las cañerías exteriores, el uso del color, las ventanas asimétricas, muchos detalles que hacen al lugar. Bueno, por un lado, Julia Padilla tomó, partió de la noción de metamorfosis, un poco a partir de la historia del mismo edificio que tuvo sucesivas transformaciones y funciones y se fue modificando a lo largo de los años, y en esta idea de la materia como en su capacidad de transformarse. En el caso de Lib, ella decidió realizar una obra audiovisual que situó en el mismo espacio de la exhibición, en el espacio de la sala, de la sala de Andreani. Entonces, es una ficción que narra la historia de un personaje, que es un artista, representada por la misma artista Liv Schulman, que está intentando filmar una película sobre la aparición de una sanguijuela gigante y seductora en una comunidad. La exposición tuvo múltiples desafíos. Para empezar, bueno, el espacio en sí mismo ya era desafiante, por esto que mencionaba antes, de las características mismas de la sala. Otro desafío muy grande fue trabajar a distancia. Lib está enradicada en París y tuvimos que... Y además propuso trabajar sobre un espacio que ella ni siquiera conocía, entonces eso implicó la colaboración de mucha gente para realizar la producción. Pero quizás para mí el desafío más grande fue trabajar con un diálogo de obras que no existían hasta entonces. Obras que se desarrollaron a lo largo de todo este tiempo, que las artistas realizaron especialmente para esto. Y que yo intuía, pero no sabía obviamente cómo eso se iba a ver o cómo iba a quedar finalmente. Así que implicó un trabajo de acompañamiento con las artistas. Y bueno, siempre con la incertidumbre de cómo iba a verse finalmente en sala. Mis búsquedas actuales o mis investigaciones actuales en el campo de la curaduría están íntimamente relacionadas con un proyecto que es la exposición Simbiología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia que se encuentra actualmente en exhibición en el Centro Cultural Kirchner. Formé parte del equipo curatorial, junto con Pablo Méndez y Florencia Curchi y Valeria González, quien lo dirige, de esta exhibición de gran escala que reúne más de 170 obras de artistas argentinos contemporáneos que de alguna manera exploran las relaciones, las nuevas relaciones entre humanos y no humanos. Esta experiencia para mí fue sumamente enriquecedora porque me abrió, digamos, un campo de interés enorme y muy rico y desde entonces diría que mis investigaciones están atravesadas por esas lecturas y esa nueva mirada sobre la forma de habitar y de relacionarnos en el planeta. Gracias. 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 Gracias.